Nuestra Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social está comprometida con la mejora de la calidad de vida de las personas mediante el uso de herramientas tecnológicas y el respeto al medio ambiente. En este contexto se desarrollan diversas iniciativas y proyectos orientados a las comunidades desde nuestras escuelas de diseño, trabajo social y cartografía. Como facultad inserta en una universidad pública y estatal resalta nuestra orientación a la innovación social y a la preocupación por el medio ambiente con el fin de asegurar un desarrollo sustentable de nuestra sociedad.